La milario sudamina es el famoso salpullido, que conocemos desde tiempo atrás. Este es ocasionado por la oclusión de las glándulas sudoríparas. Estas glándulas se encuentran en la cabecita y en el tronco principalmente. Es importante saber que el mismo número de glándulas que tiene un recién nacido o un lactante la tiene un adulto, sin embargo la superficie corporal de la cual se encuentra es mucho más reducida, es decir, en un bebé la cabecita es muy pequeña en un adulto, así como su tronco y si éstas se ocluyen por el uso de gorritos, de ropa muy caliente, estas glándulas al verse obstruidas se ven totalmente erupcionadas con pequeños puntitos rojos, por lo que el tratamiento es muy sencillo al adecuar un ambiente libre de calor.